¡Suscríbete al canal! Mi equipo favorito después de rayados y bueno, es por eso que he decidido hacer esta review, además de que me parece un jugador con unas estadísticas impresionantes, ya que tiene mucho tiro, mucho ritmo, entonces bueno, es un jugador muy ágil y todo eso, entonces bueno, el jugador este como pueden ver es Antoine Griezmann, como le quieran decir, Antoine Griezmann, no, no, mentira, no, pero bueno, es Antoine Griezmann y bueno, vamos con la review, lo he probado en un equipo de la liga BBVA e improvisado con los jugadores que tengo en mi club Y bueno, me ha dado un rendimiento muy bueno y entonces es por esto que les quiero traer el video de este grandioso jugador Y bueno, aquí como pueden ver Griezmann nos costó 440 mil monedas, la verdad es que me parece un precio muy justo, la verdad, me parece un precio incluso barato, me parece barato este jugador, ya que bueno, sus estadísticas son buenísimas Mide unos 76, es chaparrito, tiene ataque elevado y defensa medio, o sea, está en, se podría decir como en una posición de MCO, o sea, está de medio y contención ofensivo, si se puede decir así según estas estadísticas Pero a mi me parece que para nada, siempre está delantero, tiene 3 de pierna mala que vendría siendo la derecha porque este jugador es izquierdo Tiene 4 estrellas de movimientos hábiles, o sea, que hace la mayoría de los movimientos de regates filigranas del juego Y bueno, aquí están sus estadísticas que son brutales, es un jugador impresionante, tiene 95 de ritmo, que bueno, ya saben que a mi me gustan los jugadores rápidos Tiene 95 de tiro, 85 de pase, 95 de regate, 40 de defensa y 80 de físico Bueno, este jugador ya tiene varias tarjetas, tiene, si no me equivoco, 3, 3 tarjetas negras, tiene IF, SIF y TIFF Y bueno, es un jugador que desde la primera tarjeta negra ya se había desarrollado muy bien, o sea, juega muy bien en el campo Es un jugador de los más destacados del juego, bueno, a mi me ha encantado esta tarjeta, ¿por qué? Porque su tarjeta normal, la de tanto la de 82 como la, no, si 82, si 83 si no me equivoco, ahí disculpen Que vendrían siendo la de oro y la de oro mejorada, o sea, el upgrade Los dos están de extremo izquierdo y bueno, esa no es la posición real de Griezmann Ya que yo siempre veo los partidos del Atlético de Madrid y nunca, nunca, o sea, quiero decirles Nunca juega de extremo izquierdo, jamás, siempre juega de delantero central acompañado de Mandzukic Que bueno, Mandzukic ya se retiró del equipo y ahora es un nuevo jugador de la Juve Pero bueno, me ha gustado muchísimo esta tarjeta porque en realidad esta es su posición de delantero central Y bueno, me parece un delantero muy bueno que si lo pones cargado hacia el lado izquierdo Puedes utilizar muy bien su pierna zurda haciendo un recorte hacia el centro de la cancha Y disparando ya que tiene 95 de tiro y bueno, es algo que debemos de aprovechar bastante Tiene muy buena definición, su tiro colocado es buenísimo También le pega muy potente y siempre van colocadas al ángulo O sea, es un jugador que tira demasiado bien Tiene mucho ritmo lo que lo hace muy ágil y muy veloz A la hora de controlar el balón también es muy bueno ya que tiene mucho, mucho regate Y bueno, como les digo, el regate no se refiere al sombrerito y eso Si no se refiere a las estadísticas, bueno es el promedio de las estadísticas de control de balón, recepción Todo eso, o sea, lo que tiene que ver con técnica Y bueno, la verdad es que yo si estoy de acuerdo con que tenga 91 si no me equivoco Entonces, este jugador de verdad que me ha gustado bastante y para lo que vale Yo, en serio que sí, o sea, lo compraría Aquí pueden ver muchos goles de él Bueno, no muchos, pero la mayoría son muy buenos Ahí miren como la pica, o sea, ahí se demuestra que tiene 95 de tiro Porque la definió muy bien Es un jugador que tiene muy buen tiro colocado O sea, el tiro fino lo hace muy bien Si estás adentro del área es gol O sea, sí se los digo Es gol si estás adentro del área También tiene un tiro, un tiro, o sea, lejano Un long shot Demasiado bueno O sea, si le pegas En serio, sale un trayazo Un verdadero trayazo O sea, este jugador no me ha decepcionado para nada Me ha gustado muchísimo Yo diría que puede estar a la altura de jugar como Messi De delantero O sea, si ustedes tienen a Messi ya en su equipo Y ponen a este jugador En serio que No sé, no sé No sé, sería una dupla impresionante De delanteros Griezmann y Messi No sé si alguien Bueno, yo, o sea, lo puedo probar Pero no lo he hecho No sé si alguien la tenga esa dupla Para que ahí en los comentarios nos ponga Qué le ha parecido Porque a mí, en serio Que este jugador, o sea Es que miren, ese tiro, bueno Lo ha fallado Pero qué bien O sea, qué bien hizo el tiro Sus tiros son muy precisos O sea, donde tú le dices que tire Ahí va el tiro No como la mayoría de los jugadores Que va más o menos por ahí No, o sea, si tú apuntas Si se puede, sí, como apuntar Ahí va el tiro Ahí como pueden ver Y disparó de derecha Que también es un punto muy bueno Que tiene la pierna derecha muy buena Entonces, bueno Este jugador ya como se podrán Ir dando Bueno, ya como se pueden dar cuenta Todas las opiniones son buenas No le he encontrado nada malo a este jugador También remata de cabeza muy bien Remata muy fuerte de cabeza Lo que me ha sorprendido bastante Ya que es un jugador No muy alto Bueno, no es alto Casi me dio un 80 Pero aquí Si no me equivoco Es un gol de cabeza Ahí está como Remata muy bien Bueno, estaba cerquita Y lo que quieran Pero igual remató muy bien Griezmann Entonces, bueno Es un jugador que además De que es de mis favoritos En la vida real También es de mis favoritos En el FIFA Ese 91 de calificación En su tarjeta TOTS No miente para nada Todas sus estadísticas Están muy bien Si acaso en algunas Tendrá un poquito menos Pero bueno El tiro definitivamente Yo hasta le pondría 99 de tiro Tira demasiado Demasiado bien Además que miren como es veloz O sea, del 95 de ritmo También se le nota Y también es muy ágil Esto es porque también tiene O sea, mucho Número global En la estadística De regate Entonces, bueno Este jugador en sí Me ha parecido excelente Me ha gustado bastante La definición que tiene Es brutal Es de los mejores jugadores De la liga BBVA Se lo recomiendo al 100% Además para lo que vale Yo digo que es Una cantidad de monedas Que ya la mayoría De las personas Pueden tener De hecho, bueno Ya bajo de precio Obviamente Porque yo lo compré Cuando salió O bueno, más o menos Cuando salió ahí En la noche Del primer día De los TOTS De la BBVA Entonces me costó Muy caro Pero bueno Yo digo que ya Podría estar Si no me equivoco En unas 400 mil O incluso 350 mil monedas Entonces bueno Si tienen las monedas No deben en probarlo Y si no les gusta Pues lo venden Pero yo sinceramente Les digo Que no los va a decepcionar Este es un delantero top Ahí lo pueden poner O sea En serio Que es de los mejores Delanteros Del juego Incluso puede ser mejor Que el Kun Agüero normal Y eso ya es mucho que decir Pero y bueno Esto fue todo chicos Espero que les haya gustado El video Como siempre Por favor No olvides dejar tu like No te tardas Ni dos segundos Si ayudas muchísimo Al canal También comparte el video En Facebook Y en Twitter Así más personas Lo pueden ver Y bueno también Oye suscríbete Si aún no lo estás Para que no te pierdas Ningún video Y te llegan al instante Y bueno Nos vemos en el próximo video En la próxima review Se cuidan Adiós She got me like ¡Suscríbete!